Mi vida ya no quiero verte sufrir, no quiero verte ni siquiera llorando Porque quiero que este final sea feliz, si tu ya sabes que te seguiré amando Mi vida ya no quiero verte sufrir, no quiero verte ni siquiera llorando Porque quiero que este final sea feliz, si tu ya sabes que te seguiré amando No me dejes, me dices mi amor, no te vayas, vuelve por favor Porque yo te querré y siempre te esperaré Escúchame amigo, creo que ella también piensa igual que ti Que ella no puede estar así, me cuenta que por las noches llora mucho Y que sin tu amor, ella no va a seguir Recuerda a ti el primero en tu amor, que en tus ojos brilló Y descubrió un corazón que lloraba Por ti me voy a morir, algún día volveré y en tus brazos estaré Por ti me voy a morir, algún día volveré y volverás a ser mi amor Mi vida ya no quiero verte sufrir No quiero verte ni siquiera llorando Porque quiero que este final sea feliz, si tu ya sabes que te seguiré amando Mi vida ya no quiero verte sufrir No quiero verte ni siquiera llorando Porque quiero que este final sea feliz, si tu ya sabes que te seguiré amando No me dejes, no me dejes, me dices mi amor No te vayas, vuelve por favor Porque yo te querré y siempre te esperaré Escúchame amigo, creo que ella también piensa igual que ti Que ella no puede estar así Me cuenta que por las noches llora mucho Y que sin tu amor, ella no va a seguir Recuerda a ti el primero en tu amor, que en tus ojos brilló Y descubrió y descubrió un corazón que lloraba Por ti me voy a morir, algún día volveré y en tus brazos estaré Por ti me voy a morir, algún día volveré y volverás a ser mi amor Doble, bril, puntiló Suena para vos Hombre, ven ¿Dónde está la piba? Que se mueve en piola ¿Dónde está la piba? Que se mueve en piola ¿Dónde está la piba? Que se mueve en piola Cumbia, 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 cumbia Eso W, D, T, L, O Suena para vos Cumbia, ven Vamos a bailar Vamos a joder Que este baile ya está plaga Pa' que empiecen a mover Quiero que las pibas descontrolen en el baile Que toda la amaganza con las manos en el aire Y ahora vamos a gritar Pon las manos para acá Que se ponen en la pincha Que se pongan a meñar Y ahora vamos a gritar Pon las manos para acá Que se ponen en la pincha Que se pongan a meñar ¿Dónde está la piba? Que se mueve en piola ¿Dónde están los duro que les gusta la joda? ¿Dónde están los duro que les gusta la joda? ¿Dónde está la piba que se mueve en piola? ¿Dónde está el locurro que le gusta la joda? ¿Dónde está la piba que se mueve en piola? ¿Dónde está el locurro que le gusta la joda? ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Eso! ¡Cumbia, reina! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¿Dónde está la piba que se mueve en piola? ¿Dónde está el locurro que le gusta la joda? Si todo fue, si todo fue, si todo fue una mentira Quiero que me digas si todo fue una mentira Si todo fue, si todo fue, si todo fue una mentira Quiero que jamás tú me quisiste, que solo te divertiste, que nada te importó Solo, me he quedado solo, el sol está caliente y en la playa solo estoy Solo, me he quedado solo, el sol está caliente y en la playa solo estoy Si todo fue, si todo fue, si todo fue una mentira Quiero que me digas, si todo fue, si todo fue, si todo fue una mentira Quiero que jamás tú me quisiste, que jamás tú me quisiste, que solo te divertiste, que nada te importó Solo, que jugaste con mi amor, que jugaste con mi amor Solo, me he quedado solo, el sol está caliente y en la playa solo estoy Solo, me he quedado solo, el sol está caliente y en la playa solo estoy Solo, me he quedado solo, el sol está caliente y en la playa solo estoy Solo, me he quedado solo, el sol está caliente y en la playa solo estoy Solo, me he quedado solo, el sol está caliente y en la playa solo estoy Cumbiero, haciendo palmas bien arriba no los veo Las vivas que se copen mira como lo muevo Los negros cumbiero, los negros cumbiero bien arriba no los veo Las vivas que se copen mira como lo muevo Uy los rochos están re piola y las vivas descontrolan ponete una cumbia piola Hey DJ y el baile explota, uy los rochos están re piola y las vivas descontrolan ponete una cumbia piola Y DJ y el baile explota, uy los rocastan con suppression y en la playa solo está caliente y en la playa En el baile, perreando, perreando, perreando Un novio está en la casa mientras舞itan en el Baile ,ezorriando, zorriando Unバイ, zorrito, que te vieron en el baile Perreando, 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 perreando Un novio está en la casa mientras舞itan del baile Sorriando, 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 sorriando Vuelve la boca una vueltita entera Vuelve la boca como te me nKYAR Vuelve la boca una vueltita entera Yo soy la puño con mi mamadera Vuelve la porra una vueltita entera Vuelve la porra como te meneas Vuelve la porra una vueltita entera Que yo te apoyo con mi mamadera Y dale zorra perreando que la disco está resplore Y a todos está matando la vida Está en reloj, pero vive delirando Se sube tu bollera, todo te está mirando Todo te está mirando Y dale zorra perreando que la disco está resplore Y a todos está matando la vida Está en reloj, pero vive delirando Se sube tu bollera, todo te está mirando Y dale guachas perreando, guachas perreando que la disco te respira y a todos te están matando Y dale guachas perreando, guachas perreando que se sube tu pochira y a todos te están mirando Una parados Dale zorritas que te vieron en el baile perreando, 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 perreando Tu novio está en la casa mientras tú estás en el baile sorriendo, 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 sorriendo Dale zorritas que te vieron en el baile perreando, 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 perreando Yo estoy en la casa mientras votan del aire sorriendo, 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 sorriendo Vuelve la burra una vueltita entera, vuelve la burra como te meneas Vuelve la burra una vueltita entera, que yo te apoyo con mi mamadera Vuelve la burra una vueltita entera, vuelve la burra como te meneas Vuelve la burra una vueltita entera, que yo te apoyo con mi mamadera Y dale zorra perreando que la disco está respira y ya todo está matando, la vida está en reloj, que lo vive delirando, se sube tu bollera, todo te está mirando, todo te está mirando. Y dale guacha perreando, guacha perreando que la disco está respira y ya todo está matando. Y dale guacha perreando, guacha perreando que se sube tu bollera y todo te está mirando, todo te está mirando. No te dé puto loco, una para dos. 5, 4, 3, 2, 1 Esa gata como baila arriba de la barra, mira como se mueve, mira como se agacha. Que se menea para un lado y paga el otro, que se menea para un lado y paga el otro. Esa gata como baila arriba de la barra, mira como se mueve, mira como se agacha. Que se menea para un lado y paga el otro, que se menea para un lado y paga el otro. Y yo me pongo re loco cuando se mueve la cola, que me pongo re loco cuando se mueve la cola. Que se menea para un lado y paga el otro, que se menea para un lado y paga el otro. Cuando ella se menea nadie la puede parar. Que la mueve para delante y ella la mueve para atrás. Cuando ella se menea nadie la puede parar. Que se menea para un lado y paga el otro, que se menea para un lado y paga el otro. Esa gata como baila arriba de la barra, mira como se mueve, mira como se agacha. Que se menea para un lado y paga el otro, que se menea para un lado y paga el otro. Mi cuñado, mi cuñado, mi cuñada. Y yo me pongo re loco cuando se mueve la cola, que me pongo re loco cuando se mueve la cola. Que la mueve para delante, que la mueve para atrás. Cuando ella se menea nadie la puede parar. Que la mueve para delante y ella la mueve para atrás. Cuando ella se menea nadie la puede parar.